Hemos instrumentado una política turística de inclusión, de sustentabilidad, de profesionalización y de bienestar, donde tienen cabida todas y todos. En conjunto, rompimos todos los récords históricos de Veracruz, entre gobierno, iniciativa privada y organismos sociales, hemos contribuido a que el turismo presente una continua expansión, convirtiéndose en la actualidad en uno de los sectores económicos de mayor trascendencia. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, la sección de Servicios de Alimentos y Hospedaje, al segundo trimestre de este año, reflejó una generación de 310 mil 921 empleos, un incremento del 32.7 por ciento con relación al mismo periodo del año 2022. En este 2023, la actividad turística permitió obtener una derrama económica por más de 24 mil millones de pesos al corte de octubre de este año, generando un retorno de inversión de más de 120 veces lo invertido por el Estado, con una captación de turistas y visitantes superior a los 12 millones de personas y establecer una nueva marca en cuanto a estancia por turistas noche, con más de 9 millones 800 mil personas, de las cuales el 6.7 por ciento es de turismo extranjero, superando así el máximo histórico estatal y cumpliendo con el objetivo propuesto para este mismo año. Gracias. 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 Gracias.